Grupo de Oro Presenta Para atender las contingencias y emergencias en los 278 cuerpos acuíferos de Michoacán y sus 213 kilómetros de litoral marítimo, la mañana de este viernes se reunió con el director de protección civil del estado Manuel Ortiz Resete el grupo de búsquedas y recuperación acuática de Michoacán, denominado Octopus. El grupo que a principios de este mes, con el apoyo del titular de protección civil estatal, inició un curso básico de buceo de rescate en aguas turbias con duración de ocho semanas, está integrado por un grupo de personas de diferentes partes de la entidad, especialmente de Morelia, que se han formado en buceo deportivo. Juan Mariscal, encargado de esta agrupación, en la reunión que se realizó a temprana hora vio una breve semblanza de la creación en Michoacán del área de rescate y protección civil. En su exposición, mencionó que a pesar de tener carencias de equipo, están preparados para enfrentar las contingencias que se presenten y aunque no todo el personal que lo integra está certificado, tienen ya seis días trabajando en el curso que les dará el reconocimiento oficial. Manuel Ortiz Resete, a su vez, manifestó su apertura y disposición de fortalecer esta agrupación en la que se suma el grupo aéreo de la SSP, además de mantener abierta la convocatoria para integrar la misma agrupación en puntos estratégicos de la entidad, como es el puerto de Lázaro Cárdenas, la región lacustre de Páscuaro y en lugares distantes como puede ser La Piedad, que forma parte de la cuenca Lerma Chapala. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.